El día 18 todos los trabajadores federales recibirán su primera parte de la guinaldo, en diciembre la primera semana recibirán la otra parte, pero la derrame económica para el buen fin son 250 millones de pesos en Aguascalientes. Obviamente lo que estamos pidiendo es que sean de primera necesidad, que paguen las deudas y sobre todo, pues bueno, que tengan la posibilidad, si tienen necesidad de comprar algún objeto, que chequen muy bien y que lo analicen. Pero la derrame, y que se quede en Aguascalientes principalmente, la derrame es de 250 millones, muy importante para Aguascalientes, también viene lo de los vales de fin de año, que son 13.700 pesos, que yo creo que es también algo muy importante para los trabajadores, entonces tenemos que tener tranquilidad y mesura en el gasto. Nosotros somos 18.000 trabajadores los que agrupa la Federación de Sindicatos, y pues obviamente esa es la derrame económica que va a ser muy importante para Aguascalientes.